minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 25 grados y la humedad 83%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas. 485 220 nos dejan su mensaje a nuestro contestador. Del 483 583 nos envían su mensaje de texto y de whatsapp a través del 15 46 95 60. Se los adelanté en el comienzo del programa que iba a ser una de las noticias también de la mañana de hoy. Teniendo en cuenta que en el día de ayer se conoció la información de que aparentemente el CAREM ha informado que corren en riesgo más de 200 trabajadores. Esto es una advertencia de la UOCRA porque esta es la empresa que continúa la constructora de Techin allí de la central nuclear de Atucha del reactor puntualmente y obviamente queremos saber qué es lo que sucede porque ustedes saben que hay mucha mano de obra de Varadero también trabajando en ese lugar no sólo de Zarate, Campana, Lima y Elcina. Julio González es el secretario general de UOCRA seccional Zarate y tengo el gusto de poder charlar con él a través de tu radio. ¿Qué tal González? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por habernos atendido y bueno para que usted nos cuente cuál es la situación en el día de hoy. Bueno, en primer lugar gracias a ustedes por la posibilidad de visibilizar este problema y también de ser claro principalmente con la comunidad de Varadero que como usted dice hay muchos compañeros que cumplen tareas en este proyecto que están afectados a las firmas Techin y a otras firmas en el proyecto CAREN. Todo trasciende a partir de que Techin pide una reunión para hacer adelante en el frente de la seccional donde ha manifestado que se estaría retirando del proyecto CAREN. Nosotros no hablamos de que se para el proyecto porque por ahí CONEA salió a desmentir esas cuestiones y nosotros no hablamos nunca de que el proyecto se paralizaba. Simplemente hablamos que ha tomado la decisión una de las empresas que está afectada a este proyecto, en este caso Techin, que es la que más compañeros aglomeran dentro de la obra, la que mayor cantidad de compañeros constructores tiene contratados, que es Techin, tiene un número de 277 trabajadores que por decisión de las firmas Techin a no poder reactualizar los valores y la firma de contrato que hace tiempo viene tratando de cerrar con CONEA, que es el comitente de la obra, ha tomado la decisión de no continuar con el proyecto y eso nos dejaría a nosotros el día 30 con un número de 277 trabajadores constructores en calidad desocupada. 277 que se agregan a una larga nómina de trabajadores que venimos apareciendo desde abril 2016 a la fecha. ¿Cuál es la decisión de, bueno, en este caso de la no continuidad de estas fuentes de trabajo? ¿Qué es lo que han argumentado? Techin lo que argumenta es que, y que es de puro conocimiento eso, desde que lo que han manifestado es así, ellos vienen trabajando con valores de 2017 que nunca se han autorizado y es el principal reclamo de Techin, no solamente la firma del contrato que nunca se ha firmado, sino también la rectorización de valores, es imposible continuar una obra con valores de 2017 teniendo en cuenta la devaluación que ha llevado adelante este gobierno. Nosotros lo hemos sentido, la pérdida de todo el adquisitivo de San José ha sido brutal y se entiende, no toda empresa trabaja para ganar, nadie trabaja pérdida. Pero sabemos que Techin es una multidisciplina nacional que muchas veces ha finalizado obras a pérdida, pero ha continuado, bueno, en este momento ha decidido que esto no es así. Ellos denuncian una pérdida de 9 millones de dólares hasta el momento y ahora que no están dispuestos a seguir personalizando esa pérdida. ¿Por qué cree que el Estado no ha actualizado, por ejemplo, estos contratos con las empresas, teniendo en cuenta sobre todo que Techin también ha sido de alguna manera muy ligada al gobierno, por lo menos en los últimos tiempos? Sí, bueno, este panorama de rectorización de valores, de la discusión de empresas que quedan financieramente en riesgo por soportar retrasos de facturaciones, la no rectorización de valores, esto lo vivimos todos los días, no es solamente Techin, la mayoría de las empresas que están afectadas a contratos que tengan que ver directamente con el Estado, ya sea obras liales o este tipo de obras, cualquier tipo de obras que sea directamente ligadas al Estado, todas las empresas tienen un problema, no es solamente el caso Techin, hay muchas empresas que atraviesan esta misma situación porque hay una dilatación del Estado que uno ve cuando ellos anunciaban obras y que estaban las financiaciones y demás, nosotros tenemos muchísimas obras que han pasado por esta situación, obras que se han dicho concursos y todavía no se han premiado, empresas que denuncian la demora de 7, 8, 10 facturas de retraso que para cualquier empresa generan desequilibrio económico, y el primero que se ve afectado es el trabajador porque empieza a reducirse personal o la demora del pago de los trabajadores, no es el caso de Techin, Techin tenemos que decir que ha pagado siempre las jornadas de tiempo y forma, nunca hemos tenido ningún tipo de momento, por eso lamentamos esta decisión de Techin, pero bueno, estamos en la vía de buscar resolver esta situación antes del día 30 para que haya una continuidad laboral y una tranquilidad de los trabajadores y de la familia de los trabajadores, que es el espíritu nuestro. No llegar a un conflicto innecesario, creo yo, porque esto depende de la elección política y si Conea ha manifestado de que esto se va a resolver, esperemos que esto sea oficial a través de Techin, sea oficial que todo continúe y que todo esto haya sido un mal momento como tantos frutos que nos van pasando. González, lo último que quiero preguntarle, sé que el número por ahí más fino, obviamente usted mencionaba recién 277, pero ¿tiene conocimiento puntualmente cuántos de Varadero trabajan en ese lugar y que podrían llegar a estar afectados? Puntualmente no, tenemos sí un número de aproximadamente de 20 o 25 compañeros que son de Varadero y Alcina, eso sí, se puede decir que sí, tenemos un número de 20 o 25 compañeros afectados a la empresa Techin, después tenemos bajo otro contrato con Abeco, también hay un número importante de compañeros que también tienen de Varadero del mismo proyecto, que en este caso no estamos hablando de un riesgo de ese contrato, ese contrato se mantiene vigente, la empresa también se ha comunicado, hablando directamente conmigo, en este caso el que tiene el contrato principal que es Tecna manifestando de que eso no tiene ningún problema y que van a continuar, bueno, para nosotros es una tranquilidad, pero no así Tecna, que hasta acá no ha cambiado de relación en cuanto a lo que manifestó los días recesionados. González, ha sido un gusto poder haber charlado con usted esta mañana, lamento que haya tenido que ser el tema este, pero bueno, ojalá que puedan encontrar una solución sobre todo por la continuidad de las fuentes laborales. Gracias a ustedes y bueno, ojalá, ojalá es el espíritu que tenemos, estamos tratando de agotar toda la instancia a través del diálogo, de que esto se resuelva también, agradeciendo a los medios, porque si hay algo que nosotros tenemos en claro que les duele mucho la visibilización de este tipo de problemas y bueno, si por haber visibilizado y haber puesto en reglamento esta situación, hoy alguien ha prestado atención, que estamos hablando de muchas familias de nuestra región que querían que hayas ocupado, bienvenido sea. Así que agradecerle a todos los medios de comunicaciones que se han puesto a disposición, porque también de esta manera se resuelve estas situaciones, evitando cualquier tipo de conflicto, así que muchísimas gracias en nombre de todos los trabajadores. Un saludo, muchas gracias. Abrazo. La palabra de Julio González, es el secretario general de UOCRA seccional Zárate, hablando con nosotros, obviamente una nueva ola de despidos que podría golpear al sector nuclear, allí puntualmente en Atucha, contándonos los detalles de esta situación que están trabajando para tratar de revertirla. Ojalá que así sea. Nueve, un minuto, vamos a las noticias. Durante cinco horas.